Buenas noches Buenas noches damas y caballeros y bienvenidos a Miami Dade College, al recinto Wilson que se encuentra en el corazón de la ciudad, aquí como decimos nuestro lema y esta noche estamos muy felices de darle la bienvenida a todos los que nos acompañan en persona y los que nos acompañan a través del live stream desde cualquier punto del mundo así que estamos todos unidos, todos unidos hoy gracias por acompañarnos en esta noche tan tan especial donde celebramos la carrera exitosa y extensa de este gran cantante cubano de Miami y del mundo quien es Willy Chirino mi nombre es Vivian María López y soy la asistente de la presidenta de aquí en el recinto Wilson además de eso tengo el honor de hacer un programa que se llama Cubaneando todos los miércoles a esta misma hora de ya por los últimos 25 años trayendo la música de Willy Chirino a través del 88.9 FM y bueno los invito siempre a que lo puedan disfrutar pues bueno ahora los invito a que juntos demos un delicioso recorrido por la vida de Willy Chirino desde sus inicios en el mundo de la música Willy Chirino ha logrado cautivar a una audiencia global que sigue celebrando su música y su voz hasta el día de hoy nacido el 5 de abril de 1947 en Consolación del Sur en la provincia de Pinar del Río Cuba Wilfredo José Chirino llegó al mundo con el propósito de mover a todos con su música desde su infancia esta pasión fluía por su cuerpo como el oxígeno que respiraba en su Cuba querida sus influencias musicales son tan diversas como las canciones que ha interpretado desde Benny Morey y Damas o Pérez Prado hasta Elvis Presley y los Beatles su primer álbum vio la luz en 1974 con la producción discográfica titulada One Man Alone desde entonces Chirino ha lanzado más de 40 álbumes y ha cosechado numerosos premios incluyendo el Dating Grammy a la excelencia y el premio Billboard Espíritu de la Esperanza además de ser un artista prolífico y versátil la música de Willy Chirino abarca diversos géneros incluyendo salsa, pop latino y música cubana tradicional no obstante a nivel mundial se le reconoce especialmente junto a su amigo el músico Carlos Oliva como el creador del sonido de Miami, una fusión de música cubana, rock, jazz y ritmos brasileños y caribeños este sonido ha viajado a través de Estados Unidos, Europa y Centro y Sudamérica gracias a su vasta experiencia musical, Willy ha compuesto más de 100 canciones para más de 60 artistas y ha producido álbumes para destacados cantantes como Celia Cruz, Rocío Jurado, Rafael, Oscar de León, David Bisbal, Magneto entre otros artistas internacionales entre los éxitos más memorables de Willy se encuentran Soy Guajiro, Soy, Lo que está pa' ti, Medias Negras, Sansarabanda, Mr. Don't Touch the Banana, Oxígeno y muchos más la canción Soy ha sido grabada por más de 60 artistas incluyendo los Gypsy Kings cuya interpretación vendió más de 4 millones de copias pero su éxito más icónico es Nuestro día ya viene llegando una canción que narra su propia historia como emigrante esta canción se ha convertido sin duda en el segundo himno nacional cubano pero más allá de su innegable talento musical Willy Chirino junto con su esposa la reconocida cantante internacional Lisette Álvarez también se ha destacado como un activista social comprometido defensor de los derechos humanos y la democracia en Cuba por esta labor Willy recibió el premio a la libertad John S. McCain y ha sido reconocido por UNICEF por la fundación que lleva su nombre que fue creada hace dos décadas con el propósito de ayudar a los necesitados recientemente como respuesta a las manifestaciones del pueblo cubano Willy compuso y grabó el éxito que se vayan ya junto a reconocidos artistas cubanos en su mayoría del género urbano manteniendo así su compromiso de dar voz al mensaje del pueblo cubano hoy queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a Willy Chirino por sus 50 años de música como compositor excepcional y artista insuperable y sobre todo por ser un ser humano extraordinario gracias Willy Chirino gracias Willy gracias sin duda alguna un emotivo recorrido una maravillosa carrera y aquí todos juntos para celebrarla y bueno y para conemar este tributo ¿quién mejor que alguien tan querido y tan respetado por todos nosotros? alguien que graduada de Miami Day College además fue profesora de actuación aquí en Miami Day College ella es mi amiga la actriz de teatro, cine y televisión Vivian Ruiz muchísimas gracias Vivian muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche tan especial y tan llena de sorpresas donde estamos celebrando la carrera exitosa musical de nuestro queridísimo Willy Chirino y ya para comenzar quiero que me ayuden a recibir con un fuerte y caluroso aplauso a Willy Chirino lo veo soy un artista como yo lo veo soy un artista como yo y guay mi compañía me dijo ven y hablarte con Lisely y a ver si te te pure con tu buen de los likes de los likes sacale donde no hay tu foto en el nuevo día Ven, vea, buen te veía y aunque tú no eres buen mozo Resaltado, poderoso, que te ayude Yolandita Si tú quieres en mis quita ser un artista famoso, ser un artista famoso E-o-e-o, ser un artista famoso E-o-e-o, ser un artista famoso Vivi, ¿cómo estás, mi vida? Es bueno tenerte aquí Esto quiero que sepas que es una entrevista soñada para mí Que tú seas la persona que está haciendo esta entrevista esta noche me llena de orgullo Tú sabes que te conozco, te admiro, te respeto por muchos años Ay, mi vida, gracias Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo fue tu vida en Pinar del Río? Bueno, yo les cuento a mis hijas cómo era mi vida de niño Y en realidad es muy, muy diferente a lo que se vive en una ciudad como Miami En una ciudad cosmopolita, diría yo Porque yo, en vez de bañarme en la piscina, me bañaba en el río En vez de montar bicicleta, solamente lo que montaba era caballo Yo tenía una yegua que era mi socia Yo le cuento esto a mis hijos y a veces como que les veo una cierta incredulidad en la palabra Bueno, no sé si estoy hablando la palabra Porque yo tenía cinco años de edad, por ejemplo Cinco años de edad Y yo tenía mi yegua Que yo la montaba a los cinco años de edad Sin montura En pelo, como decimos nosotros La agarraba por aquí por la crin y corría, pero corría Corría por todo el pueblo como si fuera un desaforado Y tenía, era yo, yo me visualizaba como si fuera un Que la yegua era parte de mí Y ella, por ejemplo, tenía ese mismo sentimiento conmigo Como que me veía a mí como parte de ella Yo no podía imaginarme que ella me fuera a hacer daño O que fuera a hacer algo que me pudiera hacer daño Y vivía en esa, esa era mi vida, ¿no? ¿Cuál era la diversión? El fin de semana o por la noche reunirnos en el parque Y dar la vuelta al parque Y hablar con mis amigos y no sé qué En algún momento sentarnos a jugar un juego de cartas Eso sobre todo las cartas españolas que se usaban de la época Y una vida muy típica de la gente del campo Willy, ¿cómo se llamaba la yegua? La yegua, esa es una buena pregunta Te lo digo y no me lo vas a creer Dime Jacinta ¿Jacinta? Jacinta Bueno, es típico Jacinta ¿Es típico? Era mi yeguita, mi yeguita encantadora Ella y yo éramos como, de verdad, teníamos una conexión muy grande Te lo creo Pero, pero fue una vida muy, muy tranquila Muy, muy sana O sea, en esa época no existía en el campo de Cuba No había criminalidad, por ejemplo Mi padre era el fiscal de la audiencia, ¿no? Entonces, a veces, cuando En algunos juicios, no sé qué, yo lo acompañaba Entonces, el delito más grande que hacían los guajeros Es écharle agua a la leche Eso era lo todo Te acuso porque le echaste agua a la leche No había, eso, eso Era una época muy sana, muy sana, muy sana Mi niñez fue maravillosa Tengo grandes recuerdos de ella Tuve grandes amigos en la niñez Que inclusive muchos de ellos todavía conservo Y estoy agradecido a la vida por haberme dado esa oportunidad de crecer En un environment En un ambiente En un ambiente totalmente sano Y lleno de cosas lindas y de amor Qué lindo, mi vida Me alegro ¿Cómo saliste de Cuba? Y más o menos, ¿qué edad tenías? Yo tenía 14 años Tenías 14 Y sin previo aviso, fíjate A mí no me dijeron nada Porque era una época muy complicada Como todo lo que pasó después de la Revolución Fue después de Playa Girón O sea, pues ahí dijeron fue 17 de abril del 1961 Yo salí 26 de agosto del 61 Entonces las cosas había que mantenerlas en secreto Nadie podía saber nada de lo que estaba pasando Cuando mi padre tuvo una manera de contactar a la gente de Pedro Pan A la organización de Pedro Pan Yo espero que todos sepan aquí lo que era Pedro Pan Lo que fue una organización de la Iglesia Católica Donde más de 14.000 niños salimos sin nuestros padres de Cuba Aquí se nos dio, se nos recibió Se nos dio albergue Se nos dio todo lo necesario para sobrevivir En lo que llegaran nuestros padres de Cuba Hay historias más complicadas, más complejas Más, diría yo, dolorosas Y hay menos dolorosas como la mía Porque yo no tuve necesidad de salir de Miami No es el caso de Lisette, por ejemplo Que como habían 14.000 niños en esta ciudad No había espacio para tanto Entonces tuvieron que ser relocalizados En diferentes partes de Estados Unidos En orfelinatos, en foster homes, etc. Y eso fue un proceso mucho más doloroso Porque hay niños que en muchos casos Todavía no odiaban nada en inglés Encontrarse en Dubuque, Iowa Como fue el caso de Lisette En un orfelinato Fue muy duro Yo tuve la suerte de quedarme Ahí en la 21 de Biscayne Boulevard En un hotel donde vivíamos 87 niños Y compartíamos Ese lugar Como un senior Brian O. Walsh Es uno de mis héroes De mis héroes Y podemos hablar de él cuando tú quieras Y sí, porque tengo una gran admiración Y un respeto para ese hombre Entonces Llegó el momento de Como te decía Salir de Cuba Sin previo aviso Me dijeron Yo vivía en Consolación del Sur Que era como tres horas Por automóvil Por la carretera central a La Habana El día anterior Me llevaron a La Habana Durmimos allí Y de ahí me llevaron al aeropuerto Entonces me dijeron en el camino Mira, te vas a estar en Miami Unos días Unos meses Tal vez Nosotros Mis padres me dijeron Saldremos a encontrarnos contigo Lo antes posible Pero mientras tanto Vas a estar Siendo atendido Por esta organización Que te vas a dar Todo lo que es necesario Y no sé qué Pero vas a aprender inglés Vas a tener Fíjate la mentalidad Y yo lo creía firmemente Vas a tener inglés Aprender inglés Vas a tener A conocer un país nuevo Vas a tener Nuevos horizontes en tu vida Y muy pronto Vas a regresar a Cuba Sí, sí, sí Eso es cuestión de meses Nadie podía concebir Que un gobierno Declarado comunista Iba a sobrevivir A 90 millas de Estados Unidos En esa época Era la guerra fría Bueno, inclusive Mira lo que pasó En la crisis de octubre Que nunca El mundo Ha estado más cerca De una tercera guerra mundial Entonces Pues eran momentos Muy traumáticos Pero gracias a Dios Sobrevivimos el mundo Eso me pasaste ¿Qué te enseñó Esa odisea? Ay, me enseñó Tanto, tanto, tanto Me enseñó a hablar inglés Me enseñó a hablar inglés Yo llegué de Cuba Con y se voy Y se acabó Me enseñó a ver Yo en mi vida había visto un dólar Yo no sabía lo que era un dólar A ver Otras costumbres Fíjate Ayer la canción esta De yo vine llegando Y yo cuento un poco Sobre eso Porque era Como de pronto De un día para otro Confrontar Un nuevo estilo de vida Miami Miami Que Miami En el año 61 El edificio más largo Era el cielito lindo Este que está aquí Era el más alto De esta ciudad Entonces Para mí era Un enorme ciudad Yo que vivía en Consolación Que tenía Cuatro mil habitantes Y las tiendas Del downtown Fíjate que Curioso que estamos muy cerca Del downtown Aquí Aquí Verdines Richards Y Cress Y todas estas tiendas ¿Cómo se llamaba la? Bueno Walgreens Existía en esa época ¿Cuál? Woolworth Woolworth Claro Claro Gracias Bueno Todas esas tiendas Que visitábamos A nosotros Fíjate Dentro de Pedro Pan Los viernes en la noche Nos daban Un dólar y cincuenta centavos Para gastos personales Y era un billete Estamos hablando Sesenta y uno Entonces lo que hacíamos Es que nos parábamos Ahí frente a Era ¿Qué es lo que había ahí? Creo que era No 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 era Una Una iglesia De De esos De esos cristianos Que no creen En Que no creen En 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 la medicina Eso Hay un edificio Ahí En Bicain Y la Veinte O la diecinueve Y ahí nos parábamos Para ir botellas Para el Dantown En esa época Era Eran otros tiempos Claro Íbamos al Dantown Caminábamos por ahí Unos amigos Y no sé qué Tal vez comprábamos Un radiecito De transistores De este tamaño Para oír música Para estar en contacto Era Pedrito Mira Qué casualidad Ahí está Que lo vi Pedrito Era Uno de los éxitos Radiales De ese momento Lo tenías tú ¿Cuál era la canción? Hit the road Jack En español Don't you come back No more No more No more No more Míralo ahí Pedro Qué lindo El éxito del momento En esa época Lo tenías tú En la radio Era esa canción Que hiciste una versión En español ¿Sí o no? Sí señor Y estábamos conectados A través de eso Y íbamos a la Salle A la Salle El colegio de la Salle Porque Pedro Pan Siendo una organización católica Pues nos daba más Acceso gratuitamente Al colegio Qué cosa Tú sabes que tú viniste El 26 de agosto Ajá Del 61 Yo vine el 30 de agosto Del 61 Por poco venimos juntos Ay Dios mío Por poco coincidimos En el mismo avión Por poco Por poquito Mi vida Háblame Cómo fue cuando te reuniste Con tus padres Qué tiempo pasó Fue como un año Fíjate Un año Muy poco tiempo Hablando en términos De la Lo que La diferencia Entre los otros niños De Pedro Pan Yo tuve esa suerte Y Lo que yo recuerdo De ese encuentro Fíjate Fue una cosa Muy interesante Que la gente Tal vez no tenga No perciba esto Cuando yo estaba Con Pedro Pan Tenía todo Tenía Nos llevaban a Sears Aquí a comprar ropa Donde está ahora El Larch Había un Sears ahí Nos llevaban Todos los meses A comprar ropa Nos daban Naturalmente Desayuno Almuerzo Comida Nos daban Un chocolatico Con una cosa Antes de acostar Todo lo necesario Para vivir bien Pero Llegaron Mi padre Y salí del programa Y ahí empezó La dura realidad De todo el que se tira La mano ¿Por qué? Porque había que sobrevivir En la familia Mis padres Eran los dos Graduados De la Universidad De La Habana Mi padre era abogado Mi mamá Farmacéutica Pero no hablaban inglés Y Miami En esos tiempos No era una ciudad Bilingüe Había que hablar inglés O había que ir A los Empleos más Básicos De todo Por lo tanto Recogieron tomates Hicieron las cosas Que tenían que hacer Trabajaron en hoteles Yo tenía una ruta De 300 periódicos Del Miami News ¿Quién se acuerda Del Miami News? Claro Claro Un vespertino Que había de esa época Y bueno Mi motocicletita Repartiendo periódicos Después del colegio Aguanta ahí Que eso viene ahora Ah bueno No te me adelantes Mira Te quería preguntar Que me hablaras De tu educación Dentro de esos primeros años Tengo entendido Que Pedro Pan Te ubicó En la Salle Exacto ¿Right? Y entonces Después Ya salió el bilingüismo Y después Después estudiaste Aquí en el Miami Dade College North Campus Ok En el North Campus Pero Lo que sí quiero saber Y quiero que todo El público sepa Es todo lo que tú Tuviste que hacer Al mismo tiempo Para poder ayudar A tus padres Ah bueno ¿Tú ves? Pero eso empezó Antes del North Campus Empezó en ASQ Yo Yo le dije A todo el mundo Cuando yo llegué A Miami Mis amiguitos Estoy hablando Yo tenía 14 años Que yo tocaba La batería Yo soy drummer Yo toco la batería Mentira Pero yo lo que pasa Es que me gustaba tanto Que yo Miraba a través De la televisión Y las películas Por ejemplo La vida de Jim Krupa Que me impactó muchísimo Que fue el drummer Que sacó La batería De atrás Del escenario La puso enfrente Le inventó El solo De drum Y eso me volvió loco A mi La vida de Glenn Miller Me fijaba mucho Como los drummers Tocaban Y hice una especie De De drum set En mi casa Con Cazuelas Viradas al revés Con sarténes Los palos Eran dos pecheros Y entonces Imitaba eso Imitaba Como Cazuelas Los drum Como Tocaba a la gente Entonces Llegamos un día Fíjate Que cosa Que cuento Tan increíble Llegamos un día A una fiestecita En St. Peter Ampó Había una bandita Tocando Yo fui con mis amigos Del asado Y de pronto Me dice Emilio Leonardo Que en paz Descanse Que estaba conmigo De esa noche Oye Le hablé Al drummer De la banda Para que te dejara tocar Ay no puede ser Y yo dije Ay Dios mío Que me trague la tierra Ahora mismo ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer El caso fue Bueno Aquí no voy a ir para atrás Fui para arriba Y había una canción En esa época Que se llamaba Oh, Wipeout Oh, yes Que tenía un pequeño solo Y yo me lo sabía Tanto lo había practicado En mi casa Con las cazuelas Que lo sabía Y agarré los palos Y empezamos Y aparentemente Cuando se terminó la canción Todo el mundo se creyó Que yo era batente Ay no puede ser Entonces fuimos A donde Father Brubaker Que era el párroco Que estaba Supervisor Del colegio de la Salle Y le pedimos Que me comprara Una batería Para hacer una bandita Que se llamaba Los Whalers Antes de Bob Marley Antes de Bob Marley Yo tenía una banda Que se llamaba Los Whalers Y me compró Una batería Una batería Muy austera Por cierto Pero era una batería Y me sirvió Para hacer Una bandita Que tocábamos Las fiestas En los colegios En la Inmaculada De la Salle Hacíamos otras cositas Y así fue que empezó Mi carrera musical Más seria Ya pasó de estar En la cabeza A estar físicamente En un escenario Tocando con una banda ¿Tú crees que Así fue como Descubriste Tu pasión por la música? No, no Mi pasión con la música Empezó Acabado Desde muy pequeño En la vida Muy pequeño Cuando vieron niños Te voy a contar Otra historia Por ejemplo En Consolación Esto tiene mucho Que ver con Quien soy yo Musicalmente O como me desarrollo En Consolación Estoy hablando yo De cuatro o cinco años Mientras montaba la yegua Cuando no estaba montando la yegua Cuando no estaba montando la cinta A cuatro casas En mi casa Había una panadería En esa panadería Se reunían Los rumberos del pueblo Se reunían ahí No todos los días Tal vez tres o cuatro días A la semana Y se formaban unos En las cajas Algunos llevaban tumbadoras Y no sé qué Se encerro Hacían varios instrumentos De música De percusión Y se formaban unos rumbones Ahí Ay Dios mío Y entonces yo me quedaba Fascinado Con eso Yo miraba Ahí está gente Tocando Y me fui contagiando con eso Entonces De alguna manera Un día Me dieron Agarré unas tumbadoras Y me dieron Mira Haz este golpe Que es el más sencillo De la conga cubana Y yo le agarré la vuelta A eso Empecé a tocarlo Y entonces Me quedé fascinado Y qué pasa En consolación Entre el 16 Y el 24 de diciembre Celebrábamos Las misas de Aguinaldo Las misas de Aguinaldo Eran unas comparsas Que salían Por todo el pueblo A las dos de la mañana Para mí Eso era la fiesta Más grande del mundo Feliz Yo me despertaba A la una y pico Y era como Qué rico Y se formaba la conga Por todo el pueblo Una trompeta Y entonces yo a veces Me dieron Las sartenes ¿Sabes lo que es las sartenes? Sí Y me aprendí todo eso No sigas Porque me vas a hacer Parana bailar Pero fíjate Qué interesante Para un niño Cuando tú en esa época Lo validas Lo validas Es algo muy importante Entonces Yo recibía Muchos Muchos elogios De la parte De los rumberos De la gente del pueblo Que me decía Pero mira El hijo es fiscal Y resulta que Es rumbero Y yo de verdad Que tenía su bien Para esas cosas Y efectivamente Pues eso Se quedó conmigo Y esa fue La primera El primer amor Que tuve yo Con la música El primer encuentro Fuerte Cuando tenía 5 o 6 años Qué lindo Mi vida Tú sabes que Muchos Se han atribuido La creación Del sonido De Miami Otros Aseguran Que tú Lo creaste Solo Y cuando te han Hecho la pregunta Tú siempre Lo has compartido Con Carlitos Oliva No Naturalmente No Más allá de eso Fíjate Los movimientos musicales No lo hace una persona El que te diga El mambo Lo hizo Pérez Prado No Lo hizo Cachao No El Chachacha Lo hizo Enrique Jorrin No Son movimientos musicales Que se crean Dentro de un grupo De músicos Que aportan Un poco Al sonido Naturalmente Que el más destacado De ese grupo Pues usualmente Le otorgan El creador Del Chachacha El creador Del mambo El creador De esto No Eso no existe El sonido de Miami Pasó más o menos En esa onda Pero éramos menos Carlos Por su lado Empezó a hacer Esta fusión Porque Somos iguales O sea Salimos de Cuba Con la influencia De Celia De Benny Del conjunto casino De Miguelito Cuní De Robando la serie De todas estas artistas Excepcionales Y llegamos aquí Y nos tropezamos Con los Rolling Stones Con los Beatles Con los Beach Boys Que yo adoro Los Beach Boys Entonces Teníamos influencia De la música De Brasil De la música Del merengue De la música Del Caribe Y todo eso Lo que hicimos fue Fusionarlo Entre lo que se llamó El Torino de Miami Carlos Con su estilo Con su cosa Siendo básicamente Lo mismo que yo Y yo con lo mío Y ahí surgió Ese movimiento musical Tan responsable es él Como soy yo De ese sonido Ay que lindo Si si no 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 Eso está más que dicho Y más Y más que reconocido Más que reconocido Encima de eso Fueron momentos Muy Muy hermosos Y muy traumáticos Y le explico por qué Porque en esa época Sobre todo Fíjate No existían Las fusiones musicales Tú hacías O salsa O hacías Balada O hacías boleros O hacías rock and roll Entonces las estaciones De radio Y no solamente Las estaciones de radio Sino Las compañías de izquierda Estaban preparadas Para promocionar Al artista De acuerdo con su género musical Tú eres baladista Ok Pues avanzamos En el mundo de la balada Tratamos de localizar En las estaciones de radio Que tocan balada Si tú eres rock and roll Pues vamos Si tú eres salsero Pues para la salsa Para merenguero Para qué Nosotros no Nosotros no éramos Ni nada de eso Éramos una fusión musical Entonces Esta gente De las emociones De las emisoras de radio Y la compañía de izquierda No sabían qué hacer ¿Dónde te ponemos? ¿Qué hacemos? Y fue muy difícil Localizarnos En Tener algún tipo De De vigencia En la radio En los medios Para promocionar Nuestra música Fue un dilema eso Pero lo lograron Pero lo lograron Y fíjate que ahora Ahora le dicen Tropical Pop Pero Tropical Pop Se creó en esta ciudad Y fuimos nosotros Los que lo hicimos Ok ¿Qué representó En tu vida El gran compositor cubano Julio Gutiérrez? Ah Bueno Según uno de mis maestros Julio Estamos hablando En 1965 Nosotros hicimos Un cuarteto A mí siempre Me han fascinado Los grupos vocales For Freshmen La onda de los cuartetos Bueno Por eso me gustaban Tanto los Beach Boys Y los Beatles Que te hacían Esos arreglos vocales Muy hermosos Entonces Hicimos Éramos Roberto Lozano Carlos Oliva Héctor Fernández Que en paz descanse Y un servidor Hicimos un cuarteto vocal Nos llamábamos Los Latineers Y Julio Gutiérrez Nos escuchó Una noche cantando Y le gustó Y nos dice Oye ¿Por qué no van conmigo Para trabajar en Nueva York? Él iba para un lugar Que se llamaba El Torero En la 162 Y Broadway Y nosotros Imagínate En edad de aventura De buscar Nuevo horizonte De conocer el mundo Fuimos en un Renault Un piscicorre Por toda la Yvesuán Hasta allá arriba Nos demoró No sé cuánto tiempo Varios días Pero llegamos Yo creo que Carlos Oliva Anda por ahí Puede ser Estoy diciendo mentira Era un Renault Era un Renault Un piscicorre Un Ramble Bueno Nos fuimos para allá En 1965 Empezamos a tocar Con Julio Gutiérrez En el Torero Y fue una experiencia Extraordinaria Porque Julio era un maestro Un maestro Un hombre Que conocía mucho Del show business Y estaba muy entregado En las cosas nuevas En lo que estaba pasando Y él siempre Quería estar al día En la música Y ahí está Carlos Para decirte Que yo era El que Lo empujaba Para hacer cosas De rock and roll Y él siempre Estaba dispuesto a eso Había otro Como Roberto Lozano Que era más conservador Que le gustaba más El Bossa Nova Y la onda Sofisticada Pero Julio Siempre se tiraba Para mí Porque Porque Le gustaba La onda del rock Y las cosas Más modernas Era un tipo De la onda fresca Y entonces Aprendí muchísimo De él De conocer sus canciones De ser el músico Que siempre fue Y de De todos esos Conocimientos musicales Y del show business Que nos Pasó a nosotros Fue muy importante En mi carrera Como lo fue Para Carlos Como lo fue Para Roberto Y para Héctor Fernández Tu primera producción Discográfica Fue bajo la disquera De Gema Records Exacto Cuyo dueño Era Guillermo Álvarez Exactamente ¿No es así? Exacto ¿Cómo ¿Cómo te fue Con Guillermo? ¿Cómo te llevaste Con él? Te voy a hacer Un cuento Es que Estas cosas Son increíbles Guillermo Álvarez Naturalmente Yo de niño Lo conocía Como el borracho De la televisión ¿Te acuerdas? Actor Cómico Excepcional En esa época Todavía Él no se dedicaba A hacer chistes Además que Él empezó Te voy a explicar Cómo empezó A hacer eso Él vivía En Madrid Y llevó Un día A Miami Yo había hecho Un convenio ¿Te acuerdas De Frank Linales? Ajá ¿Te acuerdas? Frank Linales De un estudio Por ahí Por Miami Y yo hice Un arreglo Con Frank Linales Yo le dije Mira Frank Yo no tengo dinero Para pagarte Horas de estudio Pero yo toco Varios instrumentos Cuando a ti Tiene falta Un timbalero Una guitarra Un bajo Yo tocaba El bajo Muy bien tocado Yo trabajé De bajista Mucho tiempo Cualquier cosa Percusión Lo que sea Tú me llamas Y yo hago Tus sesiones A cambio de eso No me pague Simplemente Dame horas de estudio Y eso fue Naturalmente Que él me daba Las horas de estudio Que nadie quería De madrugada Pero yo llegaba Ahí con todo Mi equipo La guitarra El bajo El timbal La conga Tampoco tenía dinero Para estarle pagando A los músicos Tenía que hacerlo Todo yo Entonces Era un A ver Cómo puedo Transmitir esto Que se entienda En esa época El estudio De Fran Tenía ocho canales Ocho canales Era Cuando hoy Tienes Ilimitados Los canales Que puedes tener En edición Para crear Una canción Con muchas Diferentes instrumentos En esa época Era en ocho Se acabó Entonces había que inventar Para hacer más cosas Entonces yo Empezaba usualmente Con el drum Yo tenía Es que imagínate Cuando uno tiene Esa edad La mente todavía Es un filtro Y lo captas todo Y lo recuerdas todo Yo escribía la canción Y ya tenía La regla en mi cabeza Y empezaba Por la batería Y tocaba Todo el canal De la batería Después le ponía Las congas La percusión Después le ponía El bajo Después le ponía Algo de guitarra Si hacía falta Piano Le ponía Un tumbado de piano Hacía yo mismo El coro Yo me hacía el coro Lo hacía todo En realidad Algunos instrumentos Que hacían Que no podía tocar Yo no toco Ningún instrumento De viento Ni trompeta Ni saxofón Ni mucho Y cuando había Algo especial De un solo de guitarra O una cosa exquisita Pues sí Necesitaba que algún músico Adicional me ayudara Carlos me ayudó En los coros Muchísimo Viva la buena vida ¿Te acuerdas? Ya por su follow Es de él Muchísimo Con Eddie Elmer Y con tu hermano Paz de cáncer Javier Oliva Entonces Había que inventar Había que crear Había que buscarse La manera De hacer las cosas El caso es Que hice este negocio Con Frank Linales Y yo llegué allí Y tenía casi Un disco completo Terminado Eran como Diez canciones Casi todo terminadito Bien hecho Entonces llegó Guillermo Alvarez Con un proyecto Para René Barrio En Plaza de cáncer Y fue a ver A Frank Linales Para No sé Y en un momento Le dice Frank Linales I want you to listen To something Y le puso Las cosas mías Y él se quedó así Dice Who's that band Digo No, no Esa no es Esa no es Esa no es band 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 Que viene aquí Por la noche Y se empieza a tocar Cosas ahí Y es un tipo Dice Donde está ese hombre Dice De Frank Linales Él toca En el Sonesta En Key Biscay Yo tocaba Seis noches a la semana Con un trio En el Sonesta Tocaba la batería Y esa noche Se me apareció ahí Y de pronto Yo voy a decir Mira Aparejé De hasta aquí Que cosa más grande Que lindo Y Después que terminó El set mío Me invitó A sentarme En su mesa Dice Willy Yo acabo de oír Las cosas que tú Hiciste en el estudio Y me pareció Es sensacional Y yo quiero Ofrecerte un contrato Para grabar Con mi compañía Y para mí Para eso Para un artista Oír esas palabras Que está comenzando Es como Se te abre el mundo Porque el comienzo Fue muy importante Y así comenzó todo Sacamos el primer disco Que se llamaba Juan Manalón Le puso Juan Manalón Precisamente por eso Y Y de ahí surgieron Muchísimas cosas Yo recuerdo Que Él vivía Como usted decía Vivía en España En esa época Y nos Hablábamos por teléfono Me mandó un par de canciones Para completar el disco Una era María Magdalena Y la otra Era una Que se llama Malinda Prima Que es una canción Bueno El caso es que Que terminamos el disco Y nos hicimos muy amigos Entonces yo le decía A Guillermo Mira Guillermo Haz una cosa Cuando tú vengas Cuando tú vengas a Miami No alquiles un carro Yo te sigo de chofer Porque Por ejemplo Cuando yo Usualmente Se quedaba en un motel Ahí en Un motel En Ponce de León Correa de Guérez Y yo Lo vio a buscar Y lo llevaba A donde quiera Pero en el camino Esos cuentos Que la gente Oyó mucho después Ya yo los había oído Porque me lo hacen Y yo me moría De la risa Me moría De la risa Surgió Que con el tiempo Y con la amistad Me acuerdo que yo En esa época Trabajaba en el Crossway Una noche Me dice Willy Haz una cosa Invítame A decir unos chistes Nunca lo había hecho O sea con chistes Como un stand up comedian Nunca lo había hecho Él quería Empezar a probar Esas facetas De su carrera Y yo lo invité Naturalmente Cuando empezó A hacer chistes Aquello se cayó Con un éxito Extraordinario Entonces cada vez Que venía a Miami Me decía lo mismo Y tanto fue Como la gente Lo asumió Le gustó Lo que estaba haciendo Que él Decidió empezar A hacer discos Con chistes Y ahí se creó La carrera De Guillermo Alvarez Como un comediante Extraordinario Excepcional Excepcional Tenía una gracia Increíble Bueno que yo Le debo muchísimo Le digo que es Mi padrino Musical Porque fue Que me dio La primera oportunidad En el mundo De la grabación Tú tuviste la oportunidad No solo de cantar Con Celia Cruz Sino que también Fuiste productor De uno de sus discos Yo quiero que tú Me hables Del artista Y de la persona Uy Muy muy fácil Celia Cruz Fue un ejemplo Un ejemplo Cuando se dice Y se usan Esos adjetivos Calificativos Para ella Son muy Muy ciertos Irrepetibles Únicas La reina ¿Por qué? Porque Como Celia No ha habido Otra persona Yo no sé Si habrá Tú no lo puedes Mirar al futuro Pero Empezó la música cubana Hasta el día de hoy Otra como Celia Celia Cruz Naturalmente Yo comencé Desde Cuba Mirarla Con la sonora matancera Con todo eso Desde el yerberito Hasta todo Después con su carrera En Nueva York Con Pacheco Con Willy Colón Con Tito Puente Una carrera Impecable Increíble Entonces La conocía de lejos Bueno yo Bueno espérate Espérate Afuera Volvemos 1964 Ok Esto fue antes De todo esto Yo trabajaba De baterista En cualquier sitio Aquí en Miami Además que eran Podían nombrar Con más Facilidad Lugares Donde yo no había Trabajado Que los que había Trabajado Porque yo había Trabajado en todos lados Tenía que buscarme El billete Como fuera Entonces había un teatro Aquí cerquita También En Flagler Se llamaba El Teatro Radio Centro ¿Se acuerdan? ¿Cómo que no? Trabajaba Leopoldo Fernández Traían a las grandes estrellas De la música Los tiempos Ahí Y hay una foto Existe Que yo estoy acompañando A Celia Cruz Y yo tendría 15 años de edad Tocando la batería Pero la conocí En ese aspecto Yo era un músico Y ella era la estrella Con el tiempo Pasa todo esto Ella se convierte En la figura Que es Que fue Y que será Y un día Me llama Rafi Mercado Out of nowhere Yo no sé Cómo fue Yo no sé Lo que pasó ahí Me dice Willy Yo creo que tú Le provocas un disco A Celia Cruz Y yo No Un disco A Celia Cruz Bueno Sería privilegio Para mí Tremendo Dice Pues Cuanto Como en la cosa Lo arreglamos Y empezamos A escoger las canciones Ya Se empezó A fomentar Una amistad Mucho más cerca Ella Cuando estaba en Miami Venía a mi casa Compartíamos Hay una fiesta De cumpleaños En Lice Que estamos Toda la familia Ya está pagando El cake Con Lice Hicimos Ya nos convertimos En amigos Y es una cosa Muy sencilla Y siempre lo hablo Porque refleja mucho Su personalidad Por casa Han pasado Las grandes estrellas De la música Hemos tenido esa suerte Vamos a nombrarlos Que es Rafael Julio Iglesias Sandro Todos Juan Gabriel Uno por uno Uno puede ir Diciéndolos Todos Han pasado por casa Todos Inconscientemente Sin decirlo Ellos esperan Un tratamiento especial Porque son Grandes estrellas Y yo Creo que eso es normal Ellos se sientan ahí Y entonces Como que ¿Qué vas a hacer por mí? ¿Cómo me vas a entretener? ¿Qué me vas a dar? Celia llegaba a la casa Y a los cinco minutos Se podía Y estaba hablando En la cocina Con fulano No tenía ningún tipo De Protocolo De protocolo De estar buscando Era una persona más En el grupo Y así mismo era Enfrente De 10 mil O 15 mil O 20 mil O 50 mil O 50 mil personas Ella era celia No tenía ningún tipo De 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 cambio De atmósfera De personalidad Entonces en el estudio Fíjate Empezamos a grabar Ya habíamos escogido El material Habíamos escogido Las canciones Y no sé qué Entonces yo Estaba un poco atacado Porque es una responsabilidad Muy grande ¿Ok? Producir a Celia Cruz Dijo ¿Qué hago yo Cuando hay que decirle Algo a Celia ¿Cómo se lo digo? Bueno Si tengo que decirlo Se lo tengo que decir Entonces Empezamos a grabar Y había una frase De una canción Que yo Estaba convencido Que ella lo podía hacer mejor Entonces yo lo paraba En la cabina Y decía Celia Celia compláceme Por favor Mira esta frase Vamos a hacerla otra vez Yo creo que te va a quedar mejor Decía Ok Chirino Ella me decía Chirino Ok Chirino Empezaba la clase Y la volví a hacer Y yo Celia Yo creo que mira Por favor Ok Chirino Chirino Ok Chirino Ok Entonces la volví a hacer A la tercera vez Celia Yo te suplico Hazlo por mi Oye Tú me estás haciendo Trabajar demasiado Después hablamos mucho de eso Porque después me decía Gracias a Dios Quedó el disco Como quedó Porque el disco Quedó muy lindo Fue un disco Que fue muy positivo En el momento De su carrera Que tuvo varios éxitos Grandes En ese disco Y Pero yo me sentía Totalmente responsable De que ese disco Tenía que quedar impecable Claro Y por lo tanto No podía Ser Intimidado Por la admiración Y el respeto Que yo le tenía Cuando tú ves A tus hijas Y a tu nieta En un escenario Cantando Con esas voces Tan hermosas Que tienen todas ellas ¿Cómo te sientes? ¿Te emocionas? Oh sí Mucho Sí, sí No me digas que lloras No, no, sí, sí Aparte yo soy llorón Yo creo que el mundo Se ha dado cuenta de eso Yo lloro de cualquier cosa Yo también soy llorona Tú me haces un Un truquito de carta Y me emociona Qué bonito Me quedo A mi querida No, pero Cuando yo oigo cantar A mis hijas Y a mi nieta Y A mí me da un orgullo Extraordinario Y me toca Me toca muy fuerte Me toca muy fuerte Pues mira, ¿sabes qué? Te vas a volver a emocionar Porque ellas están aquí Esta misma noche Para rendirte tributo ¿Qué te parece? Ay, no me digas Ay, Dios mío Pero déjame decirte Say something ¿Cómo se llama? In Spanglish Say something in Spanglish Whatever Speaking in Spanglish Hola, ¿cómo estamos? Algo in Spanglish Hi ¿Cómo están? Eso Pero, pero let me tell you Ah, ok I see You see what I mean? Es la palabra pero Pero, pero We'll survive Always in Spanglish Always Spanglish Your name broke Ok De izquierda a derecha Mi nieta Elise Regina Chirino En el medio Mi número 4 Número 4 Una de las que ya me hizo abuelo Nicole Chirino Y a la derecha Y a la derecha Otra de las que ya me hizo abuelo Jessica Chirino My babies Vamos a cantar una canción Si se la saben Canten con nosotros Vamos Gracias te doy Señor Por todas Las cosas lindas Que tú me has dado Por ser un hombre Privilegiado Por conocer El bien Y el mal Y sobre todo Por La estrella Que desde niña Es mi compañera La que a mis sueños Dio carretera La que a mi vida Hizo un carnaval Gracias Gracias por la música Por seguir Por seguir al que más sabe Gracias por la música Gracias por la música Gracias por la melodía Por llenar el alma mía Gracias por la música Gracias por la percusión Gracias por darme la clave Por seguir Por seguir al que más sabe Gracias por la música Gracias por la inspiración Gracias por la música ¡Canta conmigo! ¡Canta! ¡Viva conmigo! ¡Viva conmigo! ¡Mis babies! ¡Ay, mami, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Thank you! ¡Thank you so much! ¡Mami! ¡Felicidades, mami! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Thank you, mami! ¡Gracias! 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 Por cierto, escogieron una canción que no es Amón. Yo no sé por qué. Y porque es una canción que tiene muchos acordes. Estaba... Nicole ahí tratando de... ¡Qué voces! ¡Viste qué lindo! ¡Qué genes! Y aparte lo que faltan... Por ejemplo... Olga, que es la más hecha para adelante en este sentido, que a ella le encanta figurar en todas... Ella no está aquí hoy porque tuvo COVID hace unos días. Y si no estuviera aquí ya, pero la primera en el escenario. Alana vive en Los Ángeles y canta precioso también maravillosamente. Y Angie, que es la mayor, vive en Nipos. Por eso no están aquí. Pero todas son unos talentazos espectaculares unas niñas. Que sí lo son. Bueno, además de leyenda musical, cantante, compositor, eran cubano. También te podemos describir como un héroe. Porque hubo un hecho que ocurrió en 1976. Ajá. Y yo quiero que ellos sepan lo que pasó. Mira, Carlos Oliva te puede... Te puede hablar de esa noche. Muy detalladamente. Carlos Oliva, con su... Sofino del juez y mi banda. Que éramos las dos bandas más exitosas de Miami en esa época. Éramos... Teníamos el following más grande de toda la ciudad. Coincidimos en el mismo lugar trabajando. Y ese lugar se ponía... Las colas para entrar eran... ¿Estás afuera? El Don Quijote. El Don Quijote. Era un miércoles en la noche. Yo viví en Hialeah. En la 41 Paris. Bordeando la 4 del West. Siempre que iba paralela a un canal. Yo el rumbo era... La 4 del West. Hasta Okechowee. Okechowee. Hasta Leyum, Leyum, no sé qué. Hasta llegar a la 27 venida por allá por... Donde era Don Quijote. Y eran como... Era tarde porque Carlos empezó... Tú hiciste el primer set esa noche. Y yo empezaba como a las once y pico de la noche. Y... Estaba por ahí... Yendo para... Era marzo. Había frío esa noche. Entonces... Y el carro que estaba delante de mí... Cuando cruzó la 29... La calle 29 de Hialeah. En la 4 del West. Tratando de evadir un perro. Perdió el control. Y se cayó del canal. Y yo iba atrás y yo paré. Naturalmente. Entonces... ¿Cómo describir esto? A ver... En ese momento ya... Eran dos personas. Dos americanos que trabajaban para Eastern Airlines. Tenían el turno de madrugada. Iban para su trabajo. Ya habían saltado para la parte de atrás del carro. Porque... Naturalmente cuando el carro cae en el agua. Empieza a sumergirse así por el motor. El peso del motor, ¿no? Entonces ya ellos habían pasado... Para la parte de atrás del carro. La cara de desesperación de esos dos hombres. Yo no te la puedo describir... Ni el mejor actor del mundo... Puede actuar esa desesperación. Era algo... Indescriptible. Que se me ha quedado a mí toda la vida marcada en la cabeza. Yo me tiré el agua. Esas cosas no se piensan, fíjate. Tal vez si yo me pongo a pensar... Porque era una noche fría. Y sabe Dios lo que hay en esos canales. Pero yo me tiré sin pensarlo. Te lo juro que yo no lo pensé. Entonces empecé a darle patadas al cristal. Para romper lo que está de la parte de atrás. Y darle piñazo. Y gracias a Dios que no pude. Porque me hubiera roto, sabe Dios, con los cristales. Y no podía hacerlo. Porque ya el agua amortiguaba el golpe. Y aparte, la fuerza no era suficiente. De pronto, unas cuantas gente que se quedaron ahí... Al borde de la cosa esa, empezaron a... A tirarme piedras. Para ver si agarraba una. Me dieron varios... Varios pedras. Varios pedras. Varios pedras me dieron. Pero por fin agarré una que era un bloque, un pedazo de un bloque. Y con ese pedazo de bloque pude romper el cristal. Y por ahí pude sacar a estos dos individuos y llevarlos a salón. A mí me dio muchas gracias porque... Porque yo no entendía... Está el teléfono sonando. Yo no entendía porque... De pronto estos dos señores, ya había llegado a la policía. Le trajeron unas... Unas mantas, unas cosas. No sé qué. Ellos estaban ahí. Y yo estaba al lado. Y ellos ni me miraban. Dicen, pero coño, que más agradecido son. Le acabo de salvar la vida. Y yo no me daba cuenta que es que estaban en estado de shock. Estaban en estado de shock. Claro. Entonces no podían tener algún tipo de... El caso fue que, bueno, todo quedó ahí. Parece que alguien me reconoció. Se lo dijo al periódico de Ali. Sacaron la noticia. Pero yo me fui a mi casa que estaba relativamente seca. Me cambié porque estaba totalmente mojado. Y me fui para Don Quijote. Y llevo a Don Quijote. Y le digo a los dueños... Ahí estaba Carlos. Y yo... Chicos, mira lo que me acaba de pasar. Resulta que venía un carro delante de mí. Y se hundió. Me tiré a salvar a la gente. Le hice el cuento completo. Y Carlos me decía... Coño, Willy. Buscaste otra... Apretaste, apretaste. Pero bueno, Carlos me pasó de verdad. Y le dije... Oye, Willy, por favor. Buscate, buscate otra... El caso fue que... Fíjate, fue una cosa muy linda. Porque la hermana de uno de ellos me mandó un cheque de 25 dólares para gastos de... ¿Cómo se llama? La ropa de... Ah, sí. De la tintorería. Y me hicieron una estatua que conservó con mucho honor, con mucho orgullo. Con el bloque que encontraron dentro del carro cuando lo sacaron. Entonces, dice... Willy Chirino, we owe our lives to you. Ah, qué lindo. No sé qué. That was nice. That was nice. That was nice. Vamos a Guantánamo a darle un poco de cariño a los gualcedos. Fue muy emocionante. Muy emocionante. Muy emocionante. Muy emocionante. ¿No? El territorio. ¿No? Entonces... Había Berger King. McDonald's. Claro, porque era una base de la marina americana. Entonces, como que no me daba cubo aquello. Y aunque, naturalmente, estás dentro del caimán. Pero... No sentía... No sentía el... Lo que yo esperaba que iba a sentir de la tierra cubana. ¿No? Pero, de todos modos, fue muy emocionante. Porque... Había... 30 mil gualcedos allí. Wow. Eh... Todos desesperados. Con una incertidumbre tremenda. Es muy, muy, muy doloroso. Cuando tú estás en un lugar y no tienes sentido lo que va a pasar con tu vida. ¿Qué va a pasar aquí ahora? Me dicen que me voy para Miami. ¿Cuándo me voy? ¿Cómo es la cosa? No sé. Mire, no mire. Y nosotros, tratando de... De ayudar un poco, a darle un poco de confort, de seguridad. Un abrazo de... 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 La hermandad cubana, ¿no? Pues estuvimos allí. Fuimos por... Eran como 8 o 9 campamentos. En un flatbed truck. Una guitarra. Dos bafflers. Eso como le dicen ellos. Dos speakers grandísimos. No sé qué. Un micrófono. Una banqueta. y uno por uno fuimos cantándole por todos los campamentos diferentes y la gente nos recibió con un cariño, con un amor yo no podía entender como se sabían todas esas canciones que yo les cantaba y las cantaba, las cantaba, se las sabían y fue una experiencia maravillosa a la hora de irnos y soltar aquello parece que tú vas aguantando emociones me las vas almacenando, almacenando y cuando me monté en el avión para salir de allí fue que vino una explosión de llanto y de tristeza decir, Dios mío, ¿por qué nos está pasando esto a nosotros? qué triste, ¿no? muy triste, muy triste que no podamos ir y que tú has intentado tú has intentado háblame de tu esposa Lisset ¿cómo te enamoraste de ella? ay, quiero saber si eres celoso ¿quieren qué? quiero saber si eres celoso era celoso, ya no lo puedo decir ¿lo es celoso? niña, no me podía poner en un coro ¿tú ves? yo soy guajiro mi vida nada más que tenía que oír la canción y ya pero no, pero me fui adaptando me fui arreglando me fui adaptando los tiempos pero al principio sí era celoso pero la relación nuestra empezó como debe empezar todas las relaciones que con admiración yo tenía mucha admiración por la música de Lisset por su voz por el material que ella escogía por las canciones que escribían muchísimo muchísimo me acuerdo que en la radio una fabulosa en las emisoras de radio la tocaba muchísimo en esa época y yo me quedaba fascinado y alguna de ellas y esta canción la escribió Lisset una canción que se llama Juan Salvador Gaviota que tiene unos acordes moñosísimos una cosa complicada esto la escribió ella no puede ser otra que se llama No quiero enamorarme más que también una canción muy complicada muy linda pero o sea no es nada de mamá y papá no 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 pasiones que se requiere un talento para escribirla y aparte de eso su voz es extraordinaria entonces sucedió más o menos lo mismo al revés que ella mejor que te lo cuente pero bueno te lo voy a contar yo ya que no está aquí arriba pero Juan Manaló teníamos un amigo en común yo creo que tú lo conociste también Enrique Beltrán que era íntimo amigo de Lisset íntimo se adoraba y se vivía en Puerto Rico entonces a través de Pucha Pucha es María Luisa era María Luisa Choín su tía una gran cantante cubana un día que ella estaba de visita aquí en Miami le dijo mira tú has oído de Chirino dice ¿quién es? y le puso mi disco y Lisset como que se quedó le gustó lo que hacía y entonces en otro de esos viajes que vino aquí le dijo Enrique Beltrán no sé si tú se lo dijiste a Enrique o el tío que te lo dijo a ti el caso fue que se pusieron de acuerdo y me fueron a ver al número 1 la 8 en la 79 calle ¿cómo se llama ese barrio? North Bay Village ahí mismo frente a cuando era Benny Hama Benny Hama Benny Hama Benny Hama y ahí empezó una amistad muy linda muy linda nosotros descubrimos varias cosas que éramos los dos amantes de la música de Brasil entonces ese fue un gancho para mantener la conexión entonces en esa época era muy difícil conseguir un disco de Brasil no eran los tiempos de que tú ponías y no había nada de eso tenía que ir a una tiendecita por ahí por el plantado de unos brasileños para ver si había llegado algún disco nuevo de Chico Barque o de Liz Regina fíjate si llamo a la música de Brasil que mi nieta se llama Liz Regina como la gran cantante brasileña el caso es que nos intercambiábamos los cassettes nos mandábamos por correo por una amistad de música de Brasil que ella recolectaba por allá y yo por aquí y empezó esa onda y poco a poco se fue acercando la cosa se fue acercando poquito a poco ante la admiración y hasta que explotó ya el cariño del amor y ya son 43 años pero ya no eres celoso no, ya no ahora absolutamente dime ¿ya no eres celoso? no no ah ya bueno, bueno a ver pero ahora el cáncer me pone cote ah bueno, menos mal claro que sí claro hay que adaptarse a los tiempos claro bueno, háblame de tus padres uy, mis padres vamos a empezar por mi mamá mi mamá era, como te dije fue farmacéutica graduada de la Universidad de La Habana nunca practicó su carrera porque se dedicó a la mamá de casa a su familia a sus hijos y era una madre excelente muy cariñosa muy atenta muy atenta a nuestras necesidades siempre estaba pendiente de lo que nos hacía falta de todos los requerimientos de de cada cual éramos yo tengo tres hermanas yo soy el segundo tengo una hermana mayor después soy yo después dos hermanas más pequeñas y era una madre excelente excelente en todo sentido cuando llegamos a Miami le tocó trabajar de empleada de waitress empleada de una farmacia naturalmente de hacer todos los trabajos más básicos porque había que alimentar a la familia y mi padre también mi padre era abogado era fiscal de la audiencia de Pinar del Río y de Consolación y era un hombre muy estricto muy de by the book por la ley no se jugaba con el viejo no yo recuerdo una vez cosas que no se olviden nunca era acuérdate que el pueblo de Consolación era el parque la iglesia y todo lo demás estaba alrededor del parque y de la iglesia entonces yo vivía en la calle de atrás de la iglesia entonces uno de mis amigos vivía en una casa que quedaba dando para el parque era un domingo un sábado por la tarde y nos pusimos a jugar cartas en el portal de la casa de mi amigo y yo tendría 10 años 11 años sacamos un tabaco fumando tabaco el otro amigo mío fumando 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 cartas fumando tabaco y de pronto llego así levanto la vista y veo al viejo mío allá atrás diciéndome ay Dios mío oh my God ay Dios mío me va a dar que dé la página 4 ya adiós y para mi sorpresa cuando llegué parece que le dio gracias de esta manifestación tan ilógica de cuatro muchachos jugando cartas y fumando tabaco que me dijo suelta eso y no lo vuelvas a coger que eso no te corresponde no te lo voy a volver a decir yo que me esperaba una buena porque el tipo cuando había que soltar la mano lo saltaba porque era natural y yo lo entiendo ok y eran como se llaman situaciones de la época también y eran necesarios necesarios para un mantenerte en línea mantenerte en línea mantenerte disciplinado y respeto mucho eso y le agradezco como me lo haya hecho ya te digo mi padre fue un gran tipo también toda la vida fue muy cariñoso muy adentro muy amable que lindo bueno sé que también tienes háblame de tus hermanas porque sé que también tienes todas tus hermanas son mujeres todas y son muy importantes para ti claro encima de todo eso la vida te regaló cinco hijas y dejó el varón como el último regalo de tu cosecha claro que lindo que lindo que lindo yo que significan ellas para ti yo llegué a un momento que decía pero es que yo creo que yo no puedo tener hijos varones como que no todos los enfermatozoides son femeninos yo no sé qué manera porque era uno atrás del otro uno atrás del otro hembra y hembra y hembra y hembra fíjate que una vez yo llegué a la casa y me encontré la tapa del inodoro subida y empecé a sospechar quien estuvo aquí no puede ser no pero llegó Jan Franco Jan Franco que es un ángel de Dios un niño maravilloso que bueno nos ha traído tanta felicidad a nuestra vida que bueno ya tiene 38 años y es trabajador cariñoso extremadamente cariñoso es el más de todo fíjate es detallista fíjate que no yo no soy detallista él sí lo es él se fija en las fechas él está pendiente de mis viajes cuando estoy en el avión I have a great trip dad I love you call me when you get there siempre está atento a todas esas cosas gran tipo gran tipo gran trabajo sí señor en el mural de la calle 8 en tu mano tú tienes un anillo ay bueno no me queda más remedio que preguntarte ay Dios tienes un anillo de una figura que se ha convertido en mítica ese anillo dice madrina nosotros queremos saber quién es madrina no empieces a llorar que mira que me contagias yo que pensé que iba a sobrevivir sin llorar pero no a ver si yo te puedo explicar cuando mi mamá quedó embarazada de mí ella fue a ver a su ginecólogo en La Habana estaba un poco malita y el ginecólogo le dijo tú tienes que abortar tú no puedes sobrevivir un embarazo porque te puedes morir y ella llegó a la consolación y le dijo a toda la familia si me muero me muero pero yo este lo tengo nueve meses después nací yo y ella estuvo muy mal a punto de morirse en el hospital hospitalizada ¿qué pasó? su hermana mi tía la menor de todas las hermanas tenía 19 20 años en esa época hizo así se ocupó de mí se apoderó de mí y desde ese momento yo fui su vida y ella la vi yo no podía vivir sin mi madre no podía una vez me acuerdo que ella era maestra y la pusieron a reemplazar a una maestra en las minas de matahambre que para llegar ahí era entre las montañas entre la corrigera o los órganos y yo un niño de cuatro o tres años decía yo quiero a mi madrina pero ahora mismo no mañana tiene que ser ahora tiene que venir yo no podía dormir sin ella yo no podía hacer nada así que yo agarré una un no sé cómo explicarlo y ella entregó su vida a mí a la misma vez ella nunca se casó ella era una asociación total la idea de celebrar su cumpleaños era llevarme a La Habana a a a yo de Olguitoni ella fue una vez fíjate que cosa más grande y tengo una historia con eso que te puedo y fue la la persona que más ha marcado mi vida incluyendo a mi madre y a mi madre que son te digo grandes padres fue mi madrina ¿por qué? porque ella me enseñó a soñar y y soñar para un niño muy importante muy importante ella me decía sueña imagínate que tú estás haciendo lo que tú deseas hacer en tu vida póntelo ahí hostúlalo lánzalo al mundo piénsalo imagínate que tú quieres hacer lo que tú quieres hacer piensa en lo que estás haciendo y sueña 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 y eso me cambió la vida totalmente porque y para esto no tengo que llorar yo estoy viviendo todos los sueños de mi niñez lo estoy viviendo esta cosa que me está pasando a mí son las mismas cosas que yo soñaba cuando tenía cuatro y cinco años entonces Dios mío yo creo que cuando un niño tiene la capacidad de soñar de enfocarse en lo que quieres hacer de postularlo te vuelvo a decir la palabra de tirarlo ahí de mirarte haciendo lo que tú quieres hacer eso funciona eso eso tiene poder en la vida tiene poder y eso se lo debo yo a mi madrina afirmaciones que son muy importantes exactamente bueno esto la música o tu música mejor dicho ha sido parte vital de la comunidad cubana en el exilio y tú te has convertido sin lugar a dudas en lo que yo describí en la obra que pasa USA 40 años después cuando me referí a ti como el apóstol del exilio como te sientes ante esa responsabilidad que te has ganado con con cada nota musical con cada declaración que has hecho abogando por la libertad de nuestra patria bueno yo me siento muy feliz me siento muy feliz porque tú puedes ver claramente el poder de la música y de y de lo que una canción una obra de arte cualquiera que sea puede transmitir a la gente lo puede hacer pensar lo puede hacer reír lo puede hacer llorar ese es el verdadero por lo suyo del artista cuando tú logras fomentar todas esas emociones humanas cuando el público te está escuchando o cuando está mirando una obra de arte yo siempre le hago el cuento a a la gente que a mí me pasó una cosa muy que para mí en ese momento no tenía sentido yo estaba en Madrid y yo solito decidí ir al Museo del Prado y estaba caminando por ahí viendo las obras maravillosas de Velázquez de Madonía y de pronto en un cuarto aparte estaban las meninas cuando yo entro y veo fue como un golpetazo en el pecho yo no sé por qué yo no te puedo explicar por qué fue que me impactó tanto una obra de arte yo creo que el arte tiene un poder extraordinario en 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 las emociones del ser humano y te puede transmitir una cosa muy grande muy fuerte muy fuerte muy fuerte puede crear revoluciones puede crear una canción un un sentimiento una frase ¿no? y y cada día me convenzo más de eso de que el poder del artista de lo que hace con su obra puede ser muy importante en la humanidad ¿no? y tener esa responsabilidad es muy hermosa muy hermosa muy linda pero es una gran responsabilidad ¿no? uno tiene que estar consciente de eso nosotros todos sabemos que tú has recibido varios premios pero sé que te sientes particularmente orgulloso por el premio que te otorgó la UNICEF por tu trabajo filantrópico háblame de qué significa esto para ti bueno nosotros 1994 yo creo que es una necesidad cuando tú recibes mucho de la vida y lo he visto en muchas ocasiones me he pasado a mí con otra gente cuando tú recibes algo muy fuerte de otra persona tienes el instinto de devolver ¿no? y yo he recibido tanto de mi carrera tantas cosas tan hermosas que de pronto yo tenía necesidad de hacer algo para para devolver todas las cosas maravillosas que me han pasado entonces creamos una fundación que lleva mi nombre porque bueno para recaudar fondos y etcétera etcétera vamos a usar el nombre y con esa fundación bueno fuimos a Guantánamo tuvimos la oportunidad de hacer tantas cosas con niños la primera en tres ocasiones imagínate tú y yo llevando los cuatro locos míos a Disney World imagínate tú llevando 70 niños en tres ocasiones diferentes más de 70 a Disney World niños que no tenían la menor posibilidad de visitar Disney World o sea de República Dominicana de Colombia de otras partes niños falseros que acababan de llegar de Cuba llevarlos a Disney World era como algo extraordinario y esa experiencia de compartir eso con ellos fue increíble yo recuerdo una vez una historia que yo íbamos entrando en Pirates of the Caribbean yo iba del brazo de una muchachita de una niña que estaba en un orfelinato en en la casa de Doña Chucha en en República Dominicana una niña que tendría siete años estábamos entrando y ella iba conmigo naturalmente acompañado de 70 otros niños en la balicet con otros niños yo estaba con ella ella era la que iba y entramos a Pirates of the Caribbean no sé si me imagino que todo el mundo ha estado ahí empieza con una tempestad los truenos y la cose los barcos y yo le decía baby esto no es de verdad esto es no creas que hay tempestad no está pasando nada todo está limpio esto es una fantasía yo le contaba eso el caso es que pasamos y salimos y saliendo de ahí empezó una tempestad y se venía y esto es de verdad y una dice no es de verdad pero tuvimos una experiencia tan linda tan maravillosa y ver a esos niños así como viendo algo que ellos jamás se pensaban que podían ver exacto y hasta haber sido responsable por haber tenido esa 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 forma de llegar a ellos de esa manera es muy hermoso muy importante y tantas otras cosas que sucedieron en la fundación de medicinas a tanta gente de el caso de Laurita mira la vimos bueno no la vimos porque no estaba una niña dentro de varias que hicimos llegó de cinco años con cáncer en el hombro resulta que le habían puesto en Cuba un port para ponerle la la quimio y gracias a Dios que la sacamos antes que le pusieran la quimio la recibieron nuestros amigos de la fundación del Jackson conjuntamente con Ronald McDonald House que nos hizo tremendo trabajo con toda su familia increíble el caso fue que la operaron le tuvieron que amputar todo su bracito y el parque con cinco años a los en una semana la estábamos llevando un juego de la serie mundial cuando jugaban los Marlins en la serie mundial tuvimos una relación muy linda con ella se mudó a Tampa ahora tiene una baby pequeña preciosa preciosa inclusive ella es muy linda muy linda pero nunca ha querido ponerse una prótesis nunca ella anda feliz de la vida sin su gracia ese es su triunfo y como en ese caso tenemos otros que no tuvimos tanta suerte porque naturalmente el cáncer los los acabó con su vida pero pero hemos tenido muchas satisfacciones muchas cosas lindas que lindo a la del ojito claro esa es una suerte es una suerte extraordinaria resulta que nos llaman de un amigo de Lisette el caso fue que le dice chicos tengo una una sobrinita en Cuba que tiene un año de edad un año y pico que le han diagnosticado cáncer en un ojito todavía no está confirmado pero ah no espérate vamos a ya vamos a través de Saint Jude por suerte Saint Jude los niños que admiten son los que no han recibido ningún tipo de tratamiento ella no había recibido ningún tipo de tratamiento en menos de tres semanas esa niña ya estaba en Memphis le hicieron la operación tuvieron que llevarle un ojito pero es divina habla en las redes sociales y se pone a dar discursos tienen una prótesis ella sí usa la prótesis pero está feliz de la vida y ya te digo un logro extraordinario que linda muchas bendiciones para ella y gracias a ustedes por eso bueno este año ha sido un año de celebración para ti el mural de la calle 8 la calle de Willie Chirino Way en New Jersey la exhibición en el Miami Museum of History la proclama del Congreso estadounidense por tus 50 años en el mundo de la música más todos los conciertos que se hicieron en los Estados Unidos y en el mundo en Europa estuvieron en España en Tenerife y todo fue un éxito todo esto también se debe a una persona muy especial porque tú siempre has sido un hombre muy exitoso bueno eres un artista famoso ¿no? y esa persona que yo estoy hablando tú y yo la compartimos me refiero a Gonzalo Rodríguez naturalmente que no le gusta no le gusta que le digan nada no le gusta que lo alaben no le gusta cuando hacemos una obra de teatro que lo queremos siempre sacar al final en el escenario no quiere él es tu director tu representante y obviamente tu gran amigo y no tiene filtro no tiene filtro no tiene filtro no tiene filtro cuando tiene que decirte las cosas agradables y bonitas te las dice y te las adorna de una manera espectacular pero cuando tiene que acabar contigo mi vida acaba el caso es que the bottom line como decimos Gonzalo ha sido un game changer para mi en todo sentido él es mi manager dirige todos mis contratos de trabajo es un hombre especialista en teatro especialista pero especialista uno de los personas que me conoce de teatro entonces él me hace todas las luces de todos los conciertos que yo hago inclusive los más pequeños se vuelve para allá y arregla lo arregla todo en fin él fue el que arregló y el que habló por todas estas cosas tan hermosas que me han pasado y es responsable de muchas cosas que me suceden a mí y le suceden a Lisset también porque él tiene pasión con Lisset pasión pasión él adora a esa mujer que está ahí dice yo quise como estamos aquí en el Miami Dade College yo quisiera preguntarte que consejo tú le puedes dar a los alumnos a los muchachos que están incursionando en el mundo de la música para poder llegar si no al éxito por lo menos a sentirse felices con lo que hacen eso es difícil yo lo sé soñar lo primero soñar postular lo que quieren hacer en su vida enfocarse en lo que quieren hacer no perder ni pie ni pisada trabajar muchísimo en ser originales originalidad es muy importante en este negocio si tú cantas como Mark Anthony vas a cantar como Mark Anthony pero no vas a ser una figura extraordinaria tiene que tener tu propio sello no identifica por eso el caso de Carlos Oliva y el nuestro nosotros lo que hacíamos no lo hacía más nadie éramos exclusivos de nuestro estilo de música y eso es lo que lo que yo les recomiendo a todos los artistas nuevos trata de incorporar algo nuevo fresco a lo que tú estás haciendo no es lo mismo que hace Dionse o fulano o mengano no sé quién o Billy Joe no trata de hacer algo que seas tú tu propio sello tu propia identidad que te identifique y trabaja enfócate en eso trabaja muy fuerte eso es mi recomendación hemos hablado de los triunfos verdad de las cosas lindas si fuéramos a hablar de todos los tropiezos y todas las cosas podríamos tener dos horas más claro pero los tropiezos también te enseñan exacto absolutamente que te enseñan Willy esto ha sido para mí un honor ay chica igual te digo me siento muy feliz tú sabes que te quiero mucho yo también te quiero mucho a ti y de ahora en adelante como le vamos a llamar el apóstol del exilio en este evento obviamente no podía faltar la música ¿no? y para interpretar algunos de los éxitos de Willy les presentamos ahora ¿a quién más? Carlos Oliva alguien que también tiene mucho de historia en el sonido de Miami además de eso es graduado de aquí del Wilson Campus Luis Serrano en el bajo y las voces tenemos al americano más cubanizado Jackson King al piano y las voces y también tenemos dos increíbles percusionistas quienes son Daniel Berroa y Miguelo Valdés así que los dejamos con ellos y después regresamos Buenas noches Buenas noches Bueno yo quiero yo quiero que ustedes sepan que para mí es un gran placer compartir esta noche con mi gran amigo Willy Chirino de todos los años de toda la vida si señor esto es una descarguita ustedes van a cooperar con nosotros nos ayudan nos ayudan ¿cuál es la que vamos a hacer primero? ajá una canción del maestro Titi Soto ahí aquí están aquí están esta noche Don y Alex los dos hermanos de Titi que están aquí esta noche bienvenidos bienvenidos y este es uno de los temas que escribió Titi que Willy hizo muy famoso y yo voy a leer por aquí la letra para no confundirme ¿verdad? dice así esto sí sin nada si quieren bailar pueden bailar lo que está pa' ti nadie te lo quita y lo que está pa' ti pa' ti nadie te lo quita así me decía mi abuela Panchita pero por si acaso prende una velita pero por si acaso prende una velita la vida es una ruleta y hay cosas que no se dan por más que uno ruegue y ruega se alejan, se van, se van pero sin embargo hay otras que solitas llegarán lo que hay es que estar tranquilo y acordarse del refrán que dice lo que está pa' ti nadie te lo quita lo que está pa' ti pa' ti nadie te lo quita así me decía mi abuela Panchita pero por si acaso prende una velita pero por si acaso prende una velita a veces que una tormenta se cuela en tu corazón se te sube a la cabeza con la fuerza de un ciclón pero hay que seguir pa'lante buscando la solución hacerle la pena un baile y acordarse de un ciclón que dice lo que está pa' ti nadie te lo quita lo que está pa' ti nadie te lo quita así me decía mi abuela Panchita pero por si acaso prende una velita pero por si acaso prende una velita de Jackson King el gringo de la banda el gringo te veré y ahora dice lo que está pa' ti nadie te lo quita lo que está pa' ti mamá nadie te lo quita pero la vida te da sorpresa nadie te lo quita y lo que está pa' ti nadie te lo quita nadie te lo quita ajá que está pa' ti nadie te lo quita lo que está pa' ti nadie te lo quita que está pa' ti nadie te lo quita y así me decía viejita nadie te lo quita yo soy un barco en inglés yo canto porque cantar es bueno y bailo porque bailar es mejor el mundo no es más que un gran y yo casi nunca bajo el telón yo quiero porque querer me gusta y canto cuando me engañan a mí trabajo porque no hay más remedio porque al trabajar me siento feliz yo siento porque el sentir me inspira y tu flor me cae la verdad amores que sube mucho en la vida pero en ninguno me pude anclar yo soy un barco que tengo que navegar por las inquietas aguas del ancho mar soy una nube que nadie me puede dar el que lo intenta sube y tiene que bajar yo sufro porque el sufrir me enseña y lloro porque llorar me hace bien después que se acaba la novela me río de lo que no pudo ser me lleva y paro cuando no puedo seguir tratando de averiguar se enreda la tela y el hilo del porvenir yo siento porque el sentir me inspira y canto para que no me recordar amores que quise mucho en la vida pero en ninguno me pude anclar yo soy un barco que tengo que navegar por las inquietas aguas del ancho mar soy una nube y nadie me puede dar el que lo intenta sube y tiene que bajar yo soy un barco y tengo que navegar por las inquietas aguas del ancho mar que yo soy un barco y el que lo intenta sube y tiene que bajar que yo soy un barco que yo soy un barco y 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 nadie me puede dar que yo soy un barco y el que lo intenta sube y tiene que bajar y tengo que navegar y yo soy un barco oye que bueno pa' vacilar y yo soy un barco gracias buenas noches gracias Carlitos voy a meter por aquí yo quiero solo le quiero decir a Willy que bueno muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche homenajeando al maestro para mí es un gran no solo un gran honor estar aquí sino yo soy de esa generación que que escuché por primera vez a Willy en esas fiestecitas de la adolescencia escondidas ya viene llegando y nos cambió la vida a todos porque hasta ese momento no sabíamos que podía haber un futuro diferente que podía haber otra cosa que lo que nosotros conocíamos y él nos hizo entender que podíamos ser libres que podíamos ser distintos a lo que nosotros conocíamos y gracias por eso y por abrirnos un camino y un camino hacia la libertad gracias gracias Willy one, two, three, four soy la más pequeña aldea en un distante lugar soy el ruido en la marea el inmenso mar no soy cadenas y rejas soy azúcar ni soy sal si me quieres o me dejas me da igual soy un poco vagabundo lo mismo vengo que voy viajo solo por el mundo y feliz estoy amo al sol que se levanta la fragancia de una flor y me gusta como canta el ruiseño soy como la brisa que siempre deprisa no, no anuncia su partida y como el dinero soy donde yo quiero voy sin una despedida soy el agua de los ríos que corriendo siempre está todo lo que tengo es mío y de los demás soy un gallo en la mañana un gato al anochecer me he comido la manzana del placer soy un mendigo ante el diablo mi humillano ario ante Dios hablo poco cuando hablo sin alzar la voz soy además mentiroso vanidoso y buen actor y quisiera ser dichoso en el amor soy como la brisa que siempre deprisa no, no anuncia su partida y como el dinero soy donde yo quiero voy sin una despedida soy como el como la brisa que siempre deprisa no, no anuncia su partida todo el mundo y como el dinero soy donde yo quiero voy sin una despedida soy como la brisa que siempre deprisa no, no anuncia su partida y como el dinero soy donde yo quiero voy sin una despedida y como el dinero ¡Lena Burque! ¡Lena Burque! ¡Eso! ¡Brava! ¡Vamos a ver si me oigo ahora! ¡Vamos a ver si me oigo ahora! ¡Me toca a mí! ¡Ahora sí se oye! ¡El aplauso bien fuerte para Lucy Grau! ¡Eso! con nosotros esta noche, inventando también, yeah. Bueno, Willy, gracias, thank you. You're a legend for us Cuban Americans. Thank you very much. You are the soundtrack of our lives, so thank you. Así es. Después lo se lo traduzco un poquitico, pero lo bueno que yo tengo es que yo soy bilingual Spanglish y meto el pero también in between, bueno, cuando quieras, vamos a hacer algo que ahorita Willy estaba conversando sobre Celia, esa gran mujer, sencilla, pero un gran talento. Vamos a hacer algo que ella grabó originalmente, que lo hizo con Pacheco, pero tuviste el privilegio de grabar con ella. Entonces vamos a hacer algo, y también yo lo canté contigo una vez por ahí. Cuando quieras, Uncle Jack, un tumbao en dos, que dice así. Bueno, vamos a hacer un viajecito por nuestra Cuba linda, una Cuba que yo nunca he visitado, pero gracias a Celia, gracias a Willy, puedo viajar, por lo menos con mi imaginación. Y dice así. Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Yo hice un viaje a través de distintas condiciones para ver sus atracciones y compararlas después. La bella Matanzas es orgullo de la nación, también muy lindos son, Santiago, Willy y la Diana, pero mi gente de la Habana no tiene comparación. Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Bonito es cada bazar, el valle de Yumuri, los arcos tecan así, real, campiña, limonar, son muy dignos de arminar, piñales y guajaibón, el perico volundrón, y la histórica majana, pero te juro la Habana no tiene comparación. ¡Vamos! Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Pero qué lindo. Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Qué bonito es el Caney, Guantánamo, Caimanera, Cienfuegos, Cristo y Ateras, y el pueblo de Babiney, qué bonito es Cabagüey, Cidra, Caimito y Rincón, muy lindo es Consolación, Artemis y Guanajay, pero la Habana compa, y no a mí te comparación. Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. ¡Je, je, je! Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Y todo el mundo con la mano arriba, y todo el mundo con la mano arriba, celebrando nuestro Willy. Ahí, ahí, vamos a gozar, dice. El corito, coro me ayudan. Tus paisajes, ¿qué hace? Tus paisajes, yo me voy, yo me voy, tus paisajes, con Francisco voy a hablar, tus paisajes, con Ponte Canayón, tus paisajes, Maní, tus paisajes, Maní, tus paisajes, y yo me voy, yo me voy, tus paisajes, bueno, pronto nos vemos, en una Cuba libre, y soberana. Bueno, muchas gracias. De nuevo, quiero que ustedes canten ese corito conmigo, que dice, ¿Verdad? Tus paisajes, tus paisajes, tus paisajes, ahora ustedes solitos. Tus paisajes, not bad. Tu paisajes, tu paisajes, tu paisajes, una vez más. Pero que rico, tus paisajes, que sabroso, tus paisajes, tus paisajes, Juan Pan, Juan Pan, Juan Pan, el pan de Juan, Juan Pan, Juan Pan. ¡Eso! ¡Eso! ¡Lucy Grau, señoras y señores! ¡Qué lindos son tus paisajes! Orina, si ustedes escucharan todas las cosas que me dice Don Carlito, pero bueno. ¡Ay, Dios mío! Oiga, señoras y señores. Oye, tú sabes que me gusta ese traje de tu dibujo. No, Willy, ven acá, por favor. Es de un diseñador especial. Willy, ven acá, hazme el favor. Ven por acá. Este show, este show, no puede, no puede ser. Bueno, si no está Willy aquí con nosotros. Gracias. ¡Aló, aló! Willy es el obomeñador. Oye, ese sí tiene obomeñador. ¡Eso sí funciona! Tienen preferencia, preferencia. ¡Aló, aló! ¡Ay, oye, eso! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Qué lindo, qué lindo, gracias. ¡Qué rico! Gracias por estar aquí. Oye, tú te fijaste, ya esta me lo estaba celebrando, tú te fijaste la ropa que yo tengo puesta. Esta noche, me puse bien elegante para ti. Esta ropa, decías que era diseñada por diseñadores. yo la veo, pero tú muy elegante. Tú no te quedas atrás, déjame decirte. Esto es. Esto es muy bonito. Y esos zapatos me encantan. De balsán. ¡Ay, Willy! ¡Qué lindo! Súbelo, Súbelo, que valentur. Nuevo corte de Vidal Sassoon, más ligero y sencillo. Se queda bonito, se queda bonito ese corte. A mí la compañía, me está diseñando un calzoncillo. Yo de Calvin Klein y Gloria Vanderbilt, tengo un traje de gala. De Gucci, un cenicero de marfil. Comple para mi sala. Tengo un traje de Issa Loran, perfume de Pajorraba, seis corbatas, diseño cardán, como toda la gente. Dos camisas que son cachares, seis pañuelos de Coco Chanel, cuatro jeans, un reloj y un mantel. Son de Sergio Valente, como toda la gente. Tengo una cartera para mi mujer, querida de cariño, hecha por Valentino. A mí la bicicleta de Cartier te regaló para tu sobrino. ¡Los sobrinos de juez! Estamos en la era del diseñador, qué furor han causado. Desde un barco hasta un televisor han sido diseñados. Tengo un traje de Issa Loran, un perfume de Pajorraba, seis corbatas, diseño cardán, como toda la gente. Dos camisas que son cachares, seis pañuelos de Coco Chanel, un reloj y un mantel. Son de Sergio Valente, como toda la gente. Como toda la gente. Como toda la gente. A ver, agárreme con la bicicleta. Vamos a hacer el coro otra vez. Un, dos, tres. Tengo un traje de Issa Loran, un perfume de Paco Raban, sin corbatas, diseño cardán, como toda la gente. Dos camisas que son cachares, seis pañuelos de Coco Chanel, cuatro jeans, un reloj y un mantel. Son de Sergio Valente, como toda la gente. Como toda la gente. Como toda la gente. ¡Aca! ¡Ahí! Oye, qué bueno nos quedó. ¿Viste? ¿Y el menejito qué? El menejito seña que traje este. ¿Viste la combata que me pide? De Balsán. Esta es de Balsán. De Balsán. Oye. A ver qué dice aquí. ¡No, qué barato! Carlos, por favor. Por favor, Carlito, por favor. Yo te quiero pedir una canción. A ver. Como tú estabas hablando temprano, estabas hablando de que tú eras guajito, que andabas en la yegua. ¿Cómo se llamaba la yegua era? Jacinta. Jacinta. Ok. ¿Por qué no nos cantas esa canción de que tú eras guajiro? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la canción? ¿Tú se la cantaba a la yegua? La tengo que cantar. Cántala, Willy. ¿Ustedes quieren que le willy la cante? Vamos, vamos. ¿Me oye eso? Oye. Dale. Dale. Con mucho gusto. Y que me guste eso ya. Con placentos peticiones. ¿Cómo se titula? ¿Cómo se titula? Juan, Juan, Juan. ¡Ajá! Mira, mira. ¡Oh! Yo soy de un pueblo pequeño al sur del Cañaveral. La, 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 la. Aquel que quiera le enseño mi corazón de coral. La, 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 la. Entre la iglesia y el cura. Entre el cinzonte y el gallo. Entre pinar y herradura. Mira. Yo siempre andaba a caballo Soy guajiro Soy guajiro Para que cante mi coro otra vez Soy guajiro Me enseñe Oye como es Soy guajiro No, 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 no Dilo otra vez Soy guajiro Y mi alma sabe a café Y mi bolsillo es tan flaco Que de perfil no se ve Entre el zum zum y el hilguero El muerto y la funeraria Fiestando el 2 de febrero ¿Qué día es? El día de la candelaria Soy guajiro Soy guajiro Para que cante mi coro otra vez Soy guajiro Oye como es Soy guajiro Y la otra vez Soy guajiro ¡Epa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es muy fuerte! ¡Eso es muy fuerte! ¡Gracias! ¡Wil and G! ¡Gracias, Elena! ¡Gracias, Lucio! ¡Llamame! ¡Gracias! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias te quiero dar por la música! ¡Gracias! Todo el mundo lo canta Canta, quédame como canto yo Canta conmigo Canta conmigo Canta conmigo